Mucon 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 gym ¡Suscríbete al canal! 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 Ovo Sozo So Catullo Ren 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 Música 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 La pesa guare y coser 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 Y coser La pesa guare 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 y coser La pesa guaren La pesa guare y coser Alfonso La pesa guare y coser 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 ¡Suscríbete! 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 Demandú a la pandecú con ella de aguacero Sembala a la pandecú con ella y el palmito no reza Hay que a tu y pase que amare, porque es un pendejero Cariagena y huete bajo mi desaludar Se en duda no va a boar, ella mi coja se puede ver Hay por la baña se indelbe, ya se sabe ni a no No hay pota y se mamará ni tampoco de vos Ayurero momorá, con ese y te se vio tú Música 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 Música